La Secretaría de Transporte y Movilidad del Departamento de Cundinamarca ha iniciado la celebración de la Semana de la Movilidad acompañado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, del Ministerio de Transporte y de todas las entidades estaremos esta semana y la próxima haciendo un reconocimiento por los 116 municipios buscando la idea más original, tras más en un dibujo que le permita hacer imagen a la Secretaría de Movilidad y que será reconocida por nuestro Gobernador, por el Ministerio, por la Agencia Nacional de Seguridad Vial He de hecho, muy sencillo, plasme en un dibujo la idea que se asocie a la seguridad vial y represente a su municipio El próximo 21 será clasificado a los finalistas y el 27 haremos el reconocimiento al mejor dibujo alusivo a la seguridad vial Invitamos a todos a sumarse a la Semana de la Movilidad Cundinamarca por la Vía de la Vida